...electoral de la Universidad de Granma y Lisandro es el presidente de la FEU en nuestra casa de altos estudios. Bienvenidos a la revista, gracias por estar. Y sabemos que están en proceso décimo congreso y también en proceso leccionario. Yo te propongo, Lisandro, pues darle la palabra a la dama primero. Claro, claro. Y conocer entonces, pues, cómo marchan las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria en este curso escolar. Bien, buenas tardes. Entonces, comenzar de que el proceso empezó en la cuarta semana del mes de mayo con tercero y cuarto año de la universidad. Es un proceso que también está un poco interrumpido por la situación que presenta la Universidad de Granma con lo que es residencia, que no todos los estudiantes pueden estar becados. Entonces, el proceso empezó en la cuarta semana del mes de mayo. Seguido de esto, estuvo el ingreso de los estudiantes de primer año, que fue el ingreso que se les hizo a la Federación Estudiantil Universitaria. Amplísimo este año, una gran matricular. Varios estudiantes empezaron este curso. Luego de esto, comenzamos entonces la segunda semana de mayo lo que fueron las asambleas de brigada, que eso serían las elecciones a nivel de brigada, para que los estudiantes escogieran a su presidente y vicepresidente, juntamente también con los candidatos que ellos, o sea, propusieron para nivel de facultad, nivel de universidad, juntamente también los candidatos para la comisión electoral que van a estar poniendo el proceso. Luego de este proceso, empezó también el 19 de mayo, empezó entonces el proceso a nivel de facultad, en cada una de las facultades y sede de la Universidad de Granma, comenzó este proceso. Luego ya, en la última semana de mayo, entonces comenzó con tercer y cuarto año en la universidad, y se culminó el proceso a nivel de facultad la semana pasada, el lunes, culminó, cerramos entonces con facultades de ciencias técnicas y sociales, que ya culminó entonces el proceso a nivel de facultad. Luego de esto, fue un proceso bien, o sea, se vio la transparencia del proceso, con un 95% o más del 95% de asistencia de los estudiantes del proceso. Esta semana ya, hoy mismo, comenzó entonces el proceso a nivel de universidad, proceso lesionario. La semana pasada, juntamente con el congreso que también comenzó, se estuvo haciendo el recorrido de los candidatos por todas las sedes de la universidad, tanto Blas Roca como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Domp, y la sede de LISCA, que se encuentra allá en Paralejo. Esta semana fue, la semana pasada, es decir, fue entonces la presentación de la candidatura. ¿Cuántos candidatos? 11 candidatos, de estos 11 candidatos, también explicar el proceso, son 11 candidatos que van a boleta. En esta boleta también hay dos espacios en blanco al final de la hoja. Estos dos espacios en blanco son, por ejemplo, si yo no considero que ningún estudiante de eso, para mi opinión, si no considero que ningún estudiante puede representar a mí como estudiante de la Federación de Estudiantes Universitarias, entonces le damos la opción de que pongan a dos estudiantes, juntamente con sus nombres, apellidos, facultad y todo, y entonces, o sea, ponerlo. Entonces, de estos 11 candidatos, se seleccionan nueve miembros, y de esos nueve miembros, uno como presidente. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias, entonces, por esta información. Converso ahora sí con el presidente de la FEDU de la Universidad, rapidito, porque tenemos un artista esperando, que es el autor de estas dos piezas que nos presiden hoy acá en el set, que ahí están viéndose, estamos viendo un caballo, y también una guitarra con tremenda realización, pero sí converso, entonces, con Lisandro, acerca del décimo congreso, que sabemos que ya inició a inicios de este mes, y cómo va a estar desarrollándose en todos estos días. Bueno, la realización del décimo congreso de la Federación Estudiantil Universitaria comenzó el pasado 1 de junio, en todas las brigadas de nuestra Universidad de Grama, ya que es la célula fundamental de la organización, en el marco del centenario, porque estamos en el centenario de la FEDU. El pasado 8, el pasado 8 del mes de junio, tuvimos visita de la Presidenta Nacional de la FEDU y de parte de la Comisión Organizadora del Congreso, donde se hizo la primera selección de la provincia de Grama, para integrar, o sea, la primera selección del delegado directo, que nos va a representar a nivel nacional en el décimo congreso que se va a estar realizando en la provincia de La Habana, en nuestra capital. Fue un estudiante seleccionado de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria, segundo año, Ángel Manuel Sánchez Mato se llama, un estudiante espectacular, estupendo. En el mes de julio se va a estar desarrollando el décimo congreso en las residencias estudiantiles y a nivel de facultad. Y en el propio mes de julio, en el mes de agosto, se va a estar desarrollando en las comunidades. Una vez terminadas las comunidades, en el mes de septiembre, se le va a estar dando seguimiento a aquellas facultades que no pudieron realizar su décimo congreso en el mes de julio. Lo realicen en ese mes de septiembre a nivel de facultad y a nivel de residencia. En el mes de octubre vamos a estar desarrollando el décimo congreso a nivel de universidad, el día 13, para ser más específicos. Y ya una vez terminado todo este proceso, vamos a estar desarrollando el décimo congreso a nivel nacional en la provincia de La Habana, como decía ahorita. Nuestra universidad va a estar representada por cinco candidatos, de los cuales ya se hizo la selección a nivel de brigada. Bueno, pues muchísimas gracias, Lisandro, también, Ariadna, por estas previsiones, décimo congreso de la FEU, y también elecciones para la candidatura a ser presidente de la FEU en la Universidad de Granma. A usted le invito a que nos siga.